buenos días desde madrid como ustedes pueden comprobar tenemos un día maravilloso ya ha llegado el veranito hoy tenemos que hacernos tres preguntas la primera tras la fuerte caída experimentada por el bitcoin ha llegado ya el momento de comprar segunda pero qué está pasando con envidia la mejor empresa del mundo y que se está desplomando en bolsa y la tercera y la que en mi opinión es la más importante para los europeos el resultado de las elecciones francesas puede desencadenar una crisis de deuda y por lo tanto una crisis del euro vamos a empezar por esta última pregunta si ustedes miran las cuentas fiscales de francia observamos que tienen un déficit público desbocado no lo controlan está descontrolado de acuerdo el ratio deuda pública pif aproximadamente será el 110 por ciento y el déficit público pif probablemente estará ligeramente por encima del 6 por ciento es decir incumpliendo las reglas europeas esta es la situación que tiene ahora mismo la deuda pública francesa que la prima de riesgo de invertir en deuda pública francesa es similar a la prima de riesgo de invertir en deuda pública portuguesa cuando uno ve los partidos que concurren a las elecciones tanto de izquierda como de derecha tienen un factor común todos quieren incrementar el déficit público todos quieren seguir gastando todos quieren comprar votos de acuerdo por lo tanto cabe pensar que ese déficit público desbocado continúe cualquiera que sea el resultado de la selección claro el problema que nos encontramos es bueno y entonces qué pasa qué va a hacer la unión europea qué pasa con francia bueno lo primero que tenemos que plantearnos es si llegada a esa situación se puede rescatar a francia como hicieron con grecia obviamente a francia no se la puede rescatar bueno en un principio se podrían sin comprar bonos franceses el banco central europeo pero es evidente que tanto bruselas y sobre todo berlín el gobierno alemán se van a oponer porque claro no tiene sentido que compres deuda pública para que unos políticos continúen gastando a lo loco por lo tanto desde ese punto de vista surgirán tensiones aquí tenemos el primer problema va a haber tensiones políticas va a haber tensiones diplomáticas esto que puede suceder que la unión europea expulse a francia hombre eso es imposible que expulse la francia de la unión europea cuando el proyecto actual de unión europea se ha formado en el eje parís berlín por lo tanto a francia no la pueden expulsar se puede ir francia por su propia voluntad bueno el partido político tanto de izquierda como de derecha que quisiese adoptar esa decisión muy probablemente perdería votos bueno entonces qué van a hacer bueno pues yo lo que creo que se van a quedar pero la van a enredar pero van a enredar de acuerdo lo primero que van a hacer es presionar a la unión europea reduciendo la aportación de tres mil millones que hace francia a la unión europea primer punto de disputa en segundo lugar van a boicotear a la unión europea desde dentro esto qué consecuencias tiene que va a disminuir la cohesión y la estabilidad por lo tanto la situación a la que va a ir o en la que en la dirección en la que se dirige la unión europea es mayores tensiones políticas problemas fiscales y en definitiva crisis de la deuda pública francesa y crisis del euro dicho esto nos vamos al disco bueno ayer fue increíble ustedes vieron que ayer se registró un fuerte volumen de negociación y además se registraban ventas sin mirar el precio cuando uno ve ventas sin mirar el precio es claro que lo que está sucediendo es que hay gente que está liquidando posiciones largas en los mercados de futuros o liquidando posiciones apalancadas de acuerdo es lo mismo que vimos en vídeo ayer la gente en envidia vendía sin mirar el precio es porque estaba sucediendo lo mismo la gente estaba apalancada y estaba vendiendo y no les importa el precio porque las pérdidas se les estaban multiplicando vayamos al gráfico del bitcoin tal y como pueden ver ustedes en el gráfico observarán que el bitcoin se encuentra en un amplio movimiento lateral y lo que ha hecho ha ido ha sido ir a la parte del soporte si ustedes se fijan en torno a 59.875 existe un soporte importante que se corresponde con los mínimos de marzo abril y mayo ahí podría rebotar ahora bien tenemos pruebas de que se haya formado un suelo no por lo tanto yo soy de los que opina que una caída de este nivel hay que darle tiempo para que forme una figura de suelo antes de volver a comprar eso es lo que yo voy a hacer ahora bien a corto plazo puede experimentar un rebote a corto plazo si fíjense en este gráfico tal y como pueden ver ustedes en el gráfico observarán que les hemos dibujado una resistencia en torno a 61 mil 800 si ustedes se fijan parece que está dibujando esto es un gráfico de 15 minutos está dibujando una figura de cabeza hombros invertida por lo tanto la superación de 61 mil 800 muy probablemente podría favorecer el desarrollo de un rebote pero en principio sería tan solo un rebote y vamos a envidia bien en envidia lo que ha sucedido en mi opinión es causado por los mercados de opciones sí sí no tiene nada que ver con la cuenta de resultados la cuenta de resultados fue la excusa en el mercado de opciones había una gran concentración de opciones col en torno a 140 la gamma era profundamente positiva por eso el valor o se movía lateralmente subía se movía lateralmente el pasado viernes se produjo la aspiración de los contratos de futuro de opciones la famosa triple hora bruja y el colchón de la gamma desapareció de acuerdo entonces sin el colchón de la gamma ahora mismo los dealers no están comprando la gente vende porque está en una zona de resistencia y no todos sabemos que 140 es una resistencia muy potente y entonces ya están abriendo hasta posiciones cortas comprando opciones hasta dónde podría caer aún dónde podría hacer un suelo pues hombre yo creo que en tanto en cuanto no sea capaz de superar tal y como pueden ver ustedes en este gráfico la resistencia de los 127 aproximadamente yo voy a considerar como escenario más probable que se encuentre una tendencia bajista de corto plazo en el muy corto plazo de acuerdo y leje y debemos dejarle tiempo para que dibuja una figura de agotamiento no puede coger es improbable no es que no pueda es improbable que caiga un día y que luego rebote y se vuelva otra vez a hacer máximos lo más normal o lo más probable teniendo en cuenta la experiencia pasada es que la han pegado un latigazo ahora lo moverán lateralmente en tanto cuando se mantenga por abajo 127 yo voy a considerar como escenario más probable que aún no ha hecho suelo adiós hasta luego y que pase muy buen día